Esa es de tu abuelita. ¿Eso para quién es? Para un barco. Para un barco. ¿Para qué es eso? Para la gente. Pregúntale, se van a acabar. A ver, ¿cuál es eso? ¡Oh, qué chulada! ¿Qué? A ver, ¿qué está caliente? El mío que está aquí. Con la cuchara, hija. Vamos a agarrarlo con la mano. Es que está caliente. Pues con la cuchara y se sopla aquí en la cuchara. Sí, video. Es que está caliente. Mira, quemas el dedo. Pues te quemas el dedo. No lo agarras con la mano, hija. Sóplele, ahí, sóplele, hija. A mí me hacía falta un té. Mami, no quiero que lo queme. Qué rico. ¿Está rico? ¿Eh? Ah, espérate. Qué sabroso. Sí, a mí ya. Ponle una. A ver, ¿qué? ¿Y qué? ¿Quién quiere cebolla? Yo. Ah, y cebollita. ¿Quién la quiere? Ay, qué rico. Menuditos. ¿Qué más quieres? ¿A poco sí les gusta el menudo? Pensé que no les gustaba mucho. No, a mí no. Sí, a mí sí. ¿Ese no, mi hija? Ese no, ese no, ese es el ajo. No, ese no. Yo me hice lo con tortillas. Tú sabes que a mí sí me gusta. Pasa el ajo. Ah, pásame el ajo de gale. ¿Esto qué? ¿Con la cuchara, Jemito? ¿Esto qué es? Pues una, no sé, de ajo yo creo. Cáscara de ajo. Sí. Este es un ajo, ¿no? O dientes, como sea, ¿verdad? Ya, ese, ese, mía. Es ese, ya. Es a la grasa de los ajos para acá. Es ajo, mija. ¿Lo quieres? Cuando termine el menudo, usted, madame. Ay, Jaime. Ay, solo por encima. Ya me saca a caso, mija, almuerce. Este. ¿No quieres probar? Es fuerte. Soy como un vampiro. Sí, sí, mi. Esto sí. ¿Y carne, menudo? Carne. Olimpia les mandó unos trajes bien bonitos. ¿Verdad? ¿No se los ha enseñado? ¿Qué? Traje. Sobra. Y ahí es bolita. ¡Papá! 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 Aquí. Ay, perdón. Oye, no me estás sacando, mija, comando chiruja. ¿Chiruja? ¿Qué dice? Lábalas viejas, ¿eh? Vuelve a ponerle jabón. ¿A nuestro papá? ¿No volte para acá? No. No estoy de chismos acá. Ya nada más agarro el otro lado. ¡Hasta!